¡Suscríbete al canal! Muy bonito, que tenemos que matar hordas de zombies, si no me equivoco Por lo que he estado viendo, un poquito en vídeos y capturas Me recuerda un poquito a Metal Slash, ¿vale? Lo cual igual cumple un poquito las delicias o las exigencias de algunos de vosotros Y os acaba gustando Yo me lo he comprado en Kingwing por un pavo, ¿vale? Me ha costado un euro Así que si queréis buscarlo, tenéis enlace en la descripción de mi perfil de Kingwing ¿Vale? De mi enlace de afiliado Y si ponéis mi código Herier, pues también tendréis un descuento del 8% ¿Vale? Me ha costado muy baratito Por si os gusta, lo tendréis allí Como todos los juegos que subo al canal Tiene la música muy alta, si no me equivoco Eh... espérate Sound F Bueno, no te pases tampoco, ¿no? 90 está bien Vamos a probarlo Así lo descubro con vosotros Pues nunca lo he jugado, ¿vale? No sabía ni que existía Creo que es un juego que tiene ya un tiempillo, si no me equivoco Creo, ¿eh? Igual es nuevo y no lo sabía ¿Ojito? Menudo guaperas, ¿no? Parece Jace Jace ha colgado el martillo y ahora quiere partir cráneos Ash Ash Bottom down The hunt is Quanto Sweep the ship Security protocols Está en inglés, desgraciadamente The hatches are locked The passive security system is activated Vale, las medidas de seguridad están activadas Vale, Ash es el robocito ¿Cuán lejos está la fuente de la señal de no sé qué? La fuente de la señal está a 5 kilómetros desde nuestra posición Bueno, esperemos que sea un camino fácil Manténme informado de los eventos y de cualquier movimiento que detectes Roger that Aceptado Bueno, así que recibido, ¿no? Cuídese, capitán Vale, movimiento lateral Evidentemente tenemos aquí Cambiamos de arma Podemos tener la pistola Puñetazo Podemos saltar Y tenemos granadas también ¿Vale? Action ¿Dinerito? Está mal Vale, ¿cuál es el botón para saltar? Se me hace extraño saltar con el A Y mover esto con el joystick No puedo hacer ambas cosas a la vez Vale, ¿esto qué es? Dinerito, ¿no? No puedo hacer ambas cosas a la vez Bueno, lo hago así porque estoy Estoy utilizando el 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 pad un poco extraño, ¿eh? De una forma muy rara Para poder hacerlo a la vez A ver Vale Tengo que hacer con los mandos todavía Un poco extraño Vale, por Dios Me han quitado bastante Me han quitado un montón de vida ¡Hola! Vale Más munición Y dinero, parece ¿Cómo recargo? Vale Ok, con el círculo recargo Capitán ¿Puedes oírme? Sí ¿Qué pasa, Ash? He detectado movimiento, ¿no? Move motion De unos pocos cientos de metros De tu posición Pareces una especie de criaturas ¿Puede ser? ¿Qué tipo de criaturas? No estoy seguro, Capitán No hay registros De estas criaturas No sé cuánto Bípedos Como humanoides De 5 a 6 pies de altos Con una temperatura corporal De 20 grados 20 grados O sea, que están muertos zombies ¿Puedes decirme si son agresivos? No lo puedo determinar No hay datos No hay datos, ¿no? De estas criaturas Dejadlo Algo estúpido computador No hay datos No sé qué Está bien ¿Cuán lejos están? Quiero recordarte, Capitán Que soy una computadora Soy un ordenador Detecto criaturas Aproximándose Te he advertido, ¿no? Estoy aquí fuera En medio de no sé qué Con algunas criaturas Acercándose Me siento un poco tenso Tengo que Hacerme la idea De lo que son Vale, seguimos Me gusta mucho El pixel art del juego El movimiento Igual tendría que Reconfigurar el mando Te voy a la puta cabeza Está muerto este Está muerto Bueno, pues no ha sido Tan peligroso, ¿no? Un tiro en la cabeza Y se van al puto pozo Igual debería poder Voy a configurarme Si es que es posible ¿No se puede configurar? Vale Opciones El pad ¿Vale? Lo que es el salto Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Así puedo Perdón No Le he liado, creo Opciones Default Vale Es que me gustaría Poder saltar Bueno, da igual Da igual Ya me las apañaré No importa Vale, yo no sé Estos tíos me reventarán De una sola hostia Pero Bueno, no creo Pero me lo marco ¿Eh? Hostia Uh, le caí encima Jódate No hay mapa Ni nada por el estilo ¿Qué haces asqueroso? ¿Cómo me curo? Contenador de comida Ah, vale Creo que me estoy recuperando, ¿no? Porque inventario no te... Ah, sí, sí que tengo inventario Equipar Equipar ¿Y para dónde? Ah, la Y Vale ¿Y esto qué es? ¿Esta lata? Debe ser para curarme también, ¿no? Habitación secreta Found a secret Me gusta mucho que haya secretos Ojo Hostia, le he volado a la puta cabeza Me gusta muchísimo que haya secretos Me encanta eso A ver Ah, mira Puedes ponerte equipamiento Que te aumenten las cosas Qué chulo Esto me da 2,5 más Y se refleja en el personaje Maravilloso Un equip Vender Un puto palo, gente A ver Voy a liarme a palazos con alguien Bueno, no, espérate un momento Que me he venido un... Igual me he venido un poquito arriba Toma 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 Imbécil El palo es tope, yo creo Joder, que sí es tope ¿Has visto la hostia que le he dado? Cabrón Vale, cúrate La ración No sé lo que... Más 5 ¿Qué? Ahora me estoy curando Vale Me cuesta un poquito hacerme con los mandos todavía, eh Pero bueno Voy bien ¿Qué pasa, crack? ¿Qué me tienes ahí? ¿Qué me ha dado? Pricker Una, una, una Espérate un momento ¿Me da un arma nueva? ¿Por qué no puedo...? Vale Tengo granadas ¿Por qué no puedo mover? Ahora sí que puedo Submachine gun ¿Es mejor que la mía? Pone menos 23 Menos 23 que hace menos daño Lo que pasa es que puede disparar más, supongo Disparé una ráfaga de 6 balas Vale, sí Cargador Para cualquier tipo de submachine gun Y esto es... Mmm... Beans Esto es para curarme Dura 60 segundos Me cura 5,5 por segundo Cuesta 41 Vale Ok ¿Puedes subir de nivel y todo? ¿Puedes subir de nivel? ¡Puedes subir de nivel! Me flipa Eso me flipa, eh Que puedas subir de nivel me encanta Lo que tengo que adaptarme mejor los mandos, eh Yo os lo digo Qué mal lo he hecho, por Dios Sí, tengo que adaptarme mejor los mandos Porque me cuesta un montón, eh Ven aquí, tonto ¡Pum! El palo mete que flip, pero, eh ¿Cómo puede estar tan roto el palo, tío? Súper broken el palo este ¿Y ese bicho? Espérate ¡Pum! ¡Ajá! Mira, mira ¡Pum! Palazo Eh, level up Cuidado Tienen como armadura estos, eh Vale Sube de nivel A ver Puedo darle Destreza Probabilidad de crítico Probabilidad de esquivar Vitalidad Reducción de daño Base daño Me imagino Espérate Base damage ¿Se aplicarán a las armas también? Pregunta seria, eh Vitalidad Voy a dar un punto a esto No sé si se aplicará también a las armas, eh Por aquí no hay ningún secreto Sé que puedes montarte en vehículos Hay bosses también O sea que Tiene buena pinta este juego, eh Vale, ¿esto qué es? Un checkpoint Nice Acá va a salvar la vida el bow este Tío, el palo está súper OP Ah, es Esto va a sonar raro, pero no es un barco Es un búnker y está cerrado desde el interior Capitán, ¿has intentado tocar? Llamar a la puerta Me está vacilando La señal es clara Viniendo desde aquí Tengo un mal presentimiento sobre esto Capitán, la señal No sé qué, los estándares, no sé cuánto Voy a iniciar un escáner del área Alrededor del búnker Mira cómo le miro Él no está ahí, vale Simplemente que lo representan, ¿no? Supongo Porque él está en la nave Creo Mis escáneres no pueden penetrar Pues eso, el muro del búnker Eso no es bueno Mantén un ojo ahí fuera A buscar una entrada alternativa Yo miraré por aquí Espero encontrar algo Todo este trabajo no será para nada Ten cuidado Perdón De acuerdo, Ash Tenlo en mente Vale Me los esmurfeo, que flipas Ojo, ¿eh? ¿Secreto? Un secretito Eh, arma nueva Extermination Me han dado ¿Qué es esto? Vale, espérate Vale Dispara un burst de tres balas Me la voy a equipar A cambio de la pistolita De hecho es mejor que esta, ¿eh? Lo que ¿Qué tipo de balas usa? Vale Vale Está guapa Mola bastante, ¿eh? Le está esperando el barril ¡Tonto pollas! Ahí me ha dado a mí Aparte que me muero, ¿eh? Vale Se me ha pasado el fuego Ahora me estoy curando Let's go Dinerito ¿Hay algo por aquí? Nada Porque no hay nada, ¿no? ¿Secreto? Otro secreto Eh, para cualquier tipo de escopeta Iron Fist 700 de dinero Yo no No tengo dinero para eso, loco No puedo comprarla Pero esto Debe ser súper OP, ¿no? Vamos para arriba Que va a apostar el juego, gente No lo conocía para nada Este videojuego, ¿eh? No lo conocía para nada Me está sorprendiendo gratamente Qué pequeñito es Vale ¿Aquí hay algo? Eh, un casco Se me ha quipado el casco Qué guapo Vale, mira Abrimos la puerta No, 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 no A ver el casco Seis de armadura Vale Vale, qué guapo Carga rápido Tampoco es un juego muy pesado, ¿no? Bueno Esto es interesante This crash is decades old Esto tiene décadas, ¿no? Y entonces ¿Quién ha reactivado El sistema de alimentación? O sea No hay forma De que hayan sido esas cosas Debe haber alguien por aquí ¿Esto? Memory cube 0.45 Trinket ¿Se puede equipar esto? Trinket Vender First aid kit Vale Quita Vale, por ahí no puedo subir Si me hubiese dejado caer ¿Qué pasa? Ah, vale Me mataba, ¿no? Seguro Ay, ¿puedo subir? O simplemente se va a quedar aquí Ah, no, mira Puedo subir Nice Así investigamos todo ¡Qué paliza me acaba de dar! ¡Qué paliza me acaba de dar el bicho ese! Vale Otra arma Barracuda 495 Un poco caro, ¿no? Vale ¿Qué? ¡Ay! Me he caído, ¿eh? Un secreto ¿Qué es esto? Unas botas Una armadura Uno a la armadura Uno 1% de armadura Más uno de vitalidad ¡Qué guay! Pues equipar, ¿no? Equipate las, crack ¿Dónde puedo vender? Ah, vale Vender La pistola también la voy a vender La sub-machine gun esta también Vale, ¿y qué más podemos vender? La pechera, ¿no? Ya no nos hace falta First aid Vale, ¿yo cómo subo ahora? ¡Cuidado que revienta! ¡Te cagé, por Dios! Vale Me he dejado cosas arriba, ¿eh? De cuando me tiraron para abajo Me desabrí la puerta Toda pocha la puerta Vale Voy a volver a subir Porque me he dejado cosas arriba No, no, para arriba Escúchame Me llevo la barracuda esa ¿Será mejor que esta? Es que esta tiene Dispara muy Con muchísima dispersión Mira, dinero y cosas Vale Dispara con mucha dispersión Me podía haber llevado la escopeta entonces, tío De haber sabido que podía vender Dámela Vale, barracuda Rifle de asalto Estos tienen que estar súper OP, ¿no? ¿Esto qué hace? Acura si 27 de daño Y esta hace 41 Simple y efectiva Equipar A ver Tiene muy poquitas balas Bueno, no importa ¿Más? ¿No hay más? Vale Vamos a probarla sin más Si no convence Volvemos a poner la anterior Y ya está Barracuda Y no tiene ningún tipo de beneficio Así porcentual, nada, ¿no? Es que esta es mejor en todo, ¿no? O sea Tiene menos puntería Y un cargador más pequeño Bueno, da igual Lo que puedo hacer es equipar Equipármela Y quitarme el bat Bueno, da igual Tira para abajo, crack Nos apañamos con lo que vayamos consiguiendo Es mucho más certera esta, ¿eh? Mucho más Pero de lejos Checkpoint Vale Cuidado el fuego Me gusta mucho más esta arma Pero vamos, de calle Sí, me gusta mucho más Fuera Esto Me voy a quedar con las balas ¿Esto qué es? Granada de aturdimiento Ash, ven Ash Ash, estás bien ¿Cómo? Ash estaba bien No hay ninguna señal en el búnker El barco debería tener Una unidad de comunicación, ¿no? Quizá pueda Activar su señal Crítico Si no es la cabeza Es full crítico New level Toma, bobo Vale Me estoy dando sin balas De esto, ¿eh? Vale Igual he cometido el error Vendiendo la otra Porque no sé si los enemigos Me están dando balas De esto Yo diría que sí, ¿no? Pero no estoy seguro ¿Qué es esto? Ahí arriba Mira Dios, lo que mete el bate, tú ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar por ahí? No Vámonos El bate mete unas hostias Que es una locura, ¿eh? Mete unas hostias que no quieres dos Eh... Un punto a la vitalidad Dos más a la fuerza Y uno a la destreza ¿Vamos subiendo de forma equilibrada A los puntos, ¿o qué? Bueno, el bate es muy fea demasiado, ¿eh? ¡Toma! ¿Qué me das? Vale, vale, vale Me han dado balas, ¿eh? Un momento Pierda Ahí Perfecto Con la máscara esa no puedo darle, tío Ahora Uh, ¿esto qué es? Pack de dinamita Enciende la mecha y corre, ¿no? Mira, la Iron Fist La escopeta Nah, no me la va a llevar Esto es Para llamar al ascensor Sin más, ¿no? Igual me la marco No No llego a darle ¿Qué tal? ¡Madre! No pensé que me fuese a reventar de esa forma ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde empiezo? Ah, en el checkpoint ¿Dónde estamos? ¿Estamos muy lejos? No Me dio aquí a hostias ¡No! ¡Me he caído! Escúchame, 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 escúchame Me están reventando la cara Calma, 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 calma Ahí, la carita ¡Pum! ¡Pero por qué va! ¡Uf! Vale Viene a por mí, ¿sabes? Vale, espérate Antes de subir Vamos aquí Aquí hay algo, ¿eh? Vale Vale Me ha ido arriba, pero no sé si puedo subir Toma, secretito ¿Qué me ha dado? Water pipa Pipa de agua ¿Cómo que pipa de agua? Un arma melee Menos 20 Es peor que Es peor que la Que el bate, ¿eh? Es peor que el bate ¿Es lo que te digo? ¡Pum! Granadita Quieto Vale, ya está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Gente? ¿Por qué me he quedado así bu... ¿What? ¿Restart? O sea, se me ha quedado bugueadísimo Vivito ¿No puedes salir de ahí? Ah, mira ¿Dónde hay esto? ¿Dónde hay esto? Pues mira No hay mal que por bien no venga Cuidado Me caigo ahí Toma Bobo Munición No sé cuánto ¿Y este ordenador? ¿Qué es eso? ¡Eh, no! ¡Me he caído! Dime, por favor, que puedo volver a subir A ver si he disparado Vale Vale Una pechera nueva Es mucho mejor 15% de la vida máxima 5% de la puntería del arma Vamos Equipar Ya está Vender Vamos Me muero Vale Estoy yendo ahí a los Rambo, coño Es gilipollas El tío es gilipollas No puedo subir ahí La tienda No quiero nada de la tienda Vale, vámonos Vale ¿Qué me ha dado? ¡Ara! Me ha dado un arma diferente Va variando Las cosas que te dan ¿Qué tiene esta especial? A verla Nada, igual ataca más rápido Pero, nada Es peor Vale Esto lo voy a vender La verdad Esto no la voy a vender No quiero complicarme Con diferentes granadas Vaya hostia Le he metido Mira Hemos muerto Solo el checkpoint ¿Te lo puedes creer? Lost Voices Mask ¿Qué me han dado? Es de Épico Es épico esto Me da 0,1 más de armadura 10% del daño De probabilidad de bloquear 10% de armadura 1 de destreza Qué chulo Qué chulo Me lo han soltado estos tíos ¿Verdad? Qué hostia le he metido Toma, Bobo Aprende a jugar Espérate un momento Hacia arriba A ver si hay algo Ah, no No hay nada Me gusta ir con el bate, tío Full Rambo Hostia, qué fuerte este tío Se ha matado el solo ¿Has visto? Ha saltado y se ha matado el solo Ah, es retarde Toma Toma No te puedo creer Las explosiones Son súper letales En este juego O sea, te explota algo En la cara Y te vas al hoyo Ah, y los enemigos Que han muerto Ya no respawnean Guau Vaya Vaya headshots Por Dios Vale Ese señor ahí en la pared Qué fuerte es Vale, puede ir hacia arriba O hacia abajo Ahí hay un secreto Muere, muere Botas reforzadas Buenas heridas Pero ahí ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? No puedo salir de ahí De ninguna forma Bueno, ya he conseguido el secreto Creo que ya está, ¿no? Menos que habrá que cogerlo rápido Y saltar Hacia abajo no hay nada Se queda todo hecho, ¿eh? Cuando mueres Eso no está mal Vale, abajo hay un camino Y por arriba también Ah, que tengo un nivel Espérate Es verdad Más vida Cabrón Vale, el secreto ya está revelado, ¿no? Sí Voy a ir primero por arriba A ver qué hay por arriba Ah, era por arriba Seguro Pues me toca ir hacia abajo Este bunker es muy raro Se ve como una nave O como una parte de una nave Tengo que mirar alrededor Vale Ah, pues mira Era por arriba Era por abajo, ¿no? Vale, sí Ok Pues hemos elegido El camino correcto Ojo, otra vez tú Ash He acabado, ¿no? Necesito Que analices una información, ¿no? ¿Puedes oírme? ¿Estás allí? Esto solo se pone peor Espero que no le haya ocurrido Nada a la nave, ¿no? Vale Granada de aturdimiento No me interesa nada La granada de aturdimiento Esa, tío Y con estos diarios ¿Qué puedo hacer? Puedo venderlos Pero no quiero venderlos, ¿no? No sé si estos diarios Puedes meterlos en la nave O algo así O son simplemente Igual son simplemente lore Que lo lees, ¿sabes? Alerta de emergencia Si tuviera en español Che, tío Qué guaposo este juego Porque no conocía yo Este videojuego, tío Sigue bajando, crack Y al final Y al final te adaptas Al movimiento, ¿eh? Al principio choca un poquito Bobo Bobo Eh Parece como si hubiera algo, ¿no? Pero no me deja avanzar Vale Ahora algún boss Ah, que no puedo cambiar de arma Mientras cargo Hostias Uf De la que me he escapado, ¿eh? Mira, los zombies se pelean con Con los insectos Los zombies se pelean con los insectos Puedes seguir subiendo, ¿no? Bueno, espérate Ahí va ¿Esto qué es? Botas de hierro Me han dado A ver Vale Son mejores que las mías, ¿no? ¿Por qué tengo tantas equipadas? Ah, no Que son verdes, simplemente Pero esto me da armadura y vitalidad Puf Creo que prefiero esto, ¿sí? Nah Las otras me dan más armadura Esto es una pequeña parte de la nave Ah Ah, si esto es una pequeña parte de la nave ¿Dónde está el resto? Ahí va Le paso sin querer, perdón Vale, esto es un pro ya, ¿eh? Voy a seguir hacia arriba Me lío hostias aquí, ¿eh? Sin respeto a ninguno ¡Un sombrero! 1% de acura sin el arma O sea, de puntería Y 5% de experiencia Pero me gusta mucho la máscara esta, ¿eh? A ver Qué chula Esto me da más armadura Mucha más armadura Ah, voy a venderla Vale Sigue subiendo, crack Sigue subiendo No puede seguir subiendo Pues había un secreto arriba Un momento ¿Me he dejado algo? Gente, ¿habrá voces en este juego? Yo creo que sí, ¿eh? A ver Hay como un... Aquí hay un secreto, creo Ah, no No hay nada Tiene pinta de que es por aquí Pero abajo hay un montón de experiencia Mira Toma, tonto Vale, otro nivel Voy a darle destreza Dos de fuerza Y una vitalidad ¿Han respawneado a los enemigos? What? He bloqueado el daño ¡Quita! Tonto No sabes a quién te enfrentas Vale, pues entonces hay que subir Vale, hay que subir De nuevo Mira, dinero Vale Nos vamos Nos vamos, loquetes ¿Qué es esa cosa? Es nueva, ¿eh? Es nueva, ¿eh? Vale, ya está Uh No, 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 no El bate mete una barbaridad Mete demasiado, yo creo, ¿eh? El bate Pero es que esto es muy fea mucho Secretito Secretito I found a secret I found a secret ¿Esto? Ah, me han dado el casco otra vez 10%, 10%, 10%, 10% Vale, sí, dan lo mismo, ¿no? 0,9 Te lo pueden soltar los enemigos Qué chulo Escucha, ¿y el checkpoint? Me gusta que todo sea destruible Mola bastante Coño, que así me cae encima A ver, tontito Que va Mega tonto Vende a jugar Otro secreto Dinero Psicoestimulantes ¿Esto qué es? Ah, durante 35 segundos me da puntería Daño crítico y probabilidad de crítico Wow Esto es Stapler Stapler No, 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 no Aléjate, 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 aléjate Uff Esos cabrones se inmolan, tío Y no veas Te vas al hoyo rapidísimo Javier Eres tonto Vale Otra zona terminada Bueno, vamos a darlo por aquí, ¿no? Lo que estoy buscando un checkpoint Es que no encuentro ninguno Ok Imagino yo que el cambiar de zona ya es un checkpoint Mira, aquí hay uno Checkpoint activated Bueno, gente Esto es zombotron Guapísimo, ¿eh? Si lo Si, bueno Si os gusta Lo podéis comprar en Gingwing Con mi clase afiliado que está en la descripción Vale, muy baratito, ¿eh? A mí me salió, creo que uno o dos euros como mucho, ¿eh? Parece que pinta muy bien Si no es muy largo, miraré en Google, ¿vale? A ver cuánto dura el juego Pues igual puedo hacer una serie de dos, tres capítulos Para pasárnoslo y ya está Así es Si os ha gustado, pues Un buen like Gente, que eso ayuda un montón Un comentario Esas cosillas Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito Chaito